Te gustaría conocer nuevas personas y ser más sociable, pero la idea de iniciar una conversación con un extraño o una extraña es algo completamente aterrador para ti. Bueno, pues tal vez acabas de salir de una relación o nunca has sido sociable o tal vez te sientes que eres una persona introvertida. Cualquiera que sea el caso, quiero compartir contigo cuatro consejos que te pueden hacer más sociable al igual que reducir tu ansiedad social. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe, el fundador del método Social Buddha. Antes que nada, quiero compartir contigo que yo anteriormente no he sido una persona muy sociable. He sido tímido, he sido algo introvertido. Y gracias a este tipo de consejos que te voy a compartir, realmente me ha llevado a tener fiestas y diferentes eventos sociales hasta con 500, 600, 700 personas, yo siendo el alfitrión. Y realmente te lo comparto contigo porque en cualquier situación que te encuentres, realmente no importa la situación. Con que tengas la mentalidad correcta y tengas los hábitos correctos, vas a poder seguir adelante en tu vida y ser mucho más sociable que ahora. Consejo número uno es, crea la mentalidad correcta antes de salir. Por ejemplo, tal vez cuando sales a un evento social o nada más a la calle, muchas veces tienes una conversación negativa sobre la gente, no le caigo bien a la gente o no converso con la gente nueva porque me van a rechazar o no quieren conversar conmigo. Cuando cualquiera que sea las creencias y los pensamientos negativos que tengas, comienza a decirte una historia nueva como a la gente les encanta conocerme a mí y de hecho tengo que terminar las conversaciones primero porque no dejan de hablar. Ese tipo de conversación. La segunda cosa que quiero decirte de este consejo es que quiero que te enfoques en dar, al contrario de recibir. En otras palabras, no converses con la gente para ganar aprobación, para ganar sexo, para ganar una relación, una cita o dinero o un cliente. Sea lo que sea, déjalo al lado y enfócate en dar buena energía, enfócate en dar una sonrisa. Ahora enfócate en realmente mejorar el día de una persona, sea una persona que esté trabajando en una cafetería, sea en un restaurante o una persona que esté caminando en la calle, la saludas, nada más. Realmente mejora el día de las personas y este es tu propósito cuando eres más sociable. La última cosa que te quiero mencionar sobre esto es que esta mentalidad visualízala antes de salir. En otras palabras, visualiza cómo, qué tan sociable eres cuando vas a este evento, cuando vas a esta cafetería, cuando sales a la calle. Visualiza eso al igual que cómo está reaccionando la gente contigo. Tal vez la gente te pide tu teléfono, tal vez un hombre o una mujer atractiva te pide tu teléfono. O realmente, pues sí, no dejan de hablar porque les encanta hablar contigo. Ese tipo de visualizaciones quieres hacerlas antes de que salgas de tu casa. Consejo número dos es empieza por pasos pequeños. Si es que tienes mucha timidez y te sientes que eres una persona muy introvertida, comienza a hablar con la gente que está trabajando en áreas de servicio, en el sector de servicio. Sea en un restaurante o sea en una, en un bar o una cafetería o en el sector del turismo. Sea lo que sea, puedes comenzar a conversar con estas personas y este, y pues ahí esas personas les pagan por hablar con la gente. Eso es una muy buena forma de practicar el ser sociable. Al igual que también puedes practicar el contacto visual con las personas que pasas en la calle o tal vez saludarlas. Yo siempre lo que hago es que saludo a la gente que pasa por donde, en cualquier ciudad que esté en el mundo, la saludo nada más, le digo, hey, qué onda, qué tal, y es todo. Y sin esperar nada, sigo caminando. Eso, esa es una forma de comenzar a ser más sociable. Comienza con pasos pequeños. También te quiero recomendar que veas mi video sobre cómo subir tu autoestima y la confianza que tienes en ti mismo o en ti misma. Es otro video que te va a ayudar muchísimo a tener la mentalidad correcta cuando comienzas a hacer esto, porque es todo de vibra. No es lo que dices ni lo que haces, es cómo te sientes y qué tipo de persona eres. Así es que lo más importante es lo interno, más que nada, tu mentalidad. Consejo número tres es siempre tener algo que decir. Ahora tal vez me estés preguntando, pues esa es la razón por la que le hice click a este video. Bueno, pues lo que yo siempre hago y recomiendo que hagas es hacer una conversación sobre algo en la situación, algo natural. Lo que siempre pregunto es qué tal todo o qué tal esto. Por ejemplo, si estoy en una cafetería, qué tal el café, qué tal la comida, si estoy en un restaurante o si estoy en el gimnasio, qué tal tu entrenamiento o cualquier situación que te encuentres puede hacer esta pregunta y la gente te va a responder. Y es una pregunta que no tiene que ver con el sí o no. Como por ejemplo, te gusta el café o ese tipo de cosas que pueden decir sí o no. Es una pregunta abierta. La otra cosa que te mencionaría, si quieres realmente, como se dice, superar el miedo de hablar con la gente en la calle, puedes, aunque sepas dónde vas, puedes pedir direcciones. La razón por la que estás haciendo esto, claro, no es algo manipulativo ni nada. Eso es más que nada para subir tu confort con comenzar conversaciones. Así es que lo que harías es básicamente pedir direcciones o hacer preguntas, cosas así que te ven a la mente con personas y ir de ahí para allá, seguir con tu camino. O si realmente quieren conversar contigo, puedes conversar con estas personas, pero más allá de eso, es para practicar iniciando conversaciones. El cuarto consejo que tengo para ti es que estés en el momento cuando converses con las personas. O sea, cuando inicia una conversación, en vez de estar en tu mente pensando, sea algo positivo o algo negativo, sea lo que sea, déjalo ir y está en el momento. Concéntrate en tu curiosidad, tal vez que tengas por esta persona, en dar un buen momento. Realmente deja todos tus pensamientos ir y enfócate realmente en lo que vas a decir o nada más en disfrutar la adrenalina de conversar con las personas nuevas. De ahí para allá, cuando estás en una conversación, quédate en el momento. En vez de empezar a pensar en cómo es que tal vez estás conversando con una mujer atractiva como hombre y cómo voy a agarrar su número o cómo voy a llevar esto a una cita o sea lo que sea. Déjalo ir y realmente concéntrate en la curiosidad que tienes por esta persona. Tal vez esas preguntas y cuando llegas a un tema que te interese, tal vez te gusta la meditación, tal vez te gustan los coches, sea lo que te guste o la moda, sea lo que te guste. Si llegas a una conversación que a esta persona le interese, pues enfócate en esa conversación, pero más que nada enfócate en estar en el momento cuando converses con las personas y te va a llevar muy lejos porque la gente lo siente eso, al igual que puedes fluir más fácilmente en la conversación y pues realmente no sobrepensar las cosas. Bueno, ya compartí mis cuatro consejos de cómo ser más sociable y reducir tu ansiedad social. Practícalos, especialmente lo de la mentalidad porque eso te va a llevar muy, muy lejos. Muchas veces no tienes ni que iniciar una conversación. Muchas veces con tu energía atraes a la gente y ellos mismos comienzan conversaciones contigo sin hacer nada realmente. Así es que intenta eso. Si te gustó este video, dale un like. Voy a poner videos cada semana. Así es que suscríbete a mi canal y hazle clic en la campanita para que agarres notificaciones de cada vez de que salga uno de mis videos. Si tienes preguntas también, como siempre, pon tu pregunta abajo y yo la respondo. Vale, nos vemos en la siguiente. Cuídate. 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 Cuídate.